Más que la de enero, la cuesta de septiembre con la vuelta al cole se convierte en una auténtica pesadilla para los bolsillos de muchos padres y es que la media de gasto por cada hijo en edad escolar es de 350 euros. 250 se van en los libros de texto y los otros 100 en material escolar. A mayores, en caso de que el colegio tenga uniforme, al gasto hay que sumarle una media de 150 euros por el conjunto de vestir y otros 100 correspondientes al chándal. Eso, si solo se compra uno, la mayoría de los padres optan por tener siempre otro en la reserva. Total, la cifra, para el caso de los colegios concertados y privados, puede llegar a alcanzar los 600 euros por niño. Respecto a los libros de texto, dependiendo del centro al que acude el niño, la diferencia del coste puede llegar a oscilar entre 200 euros. Y aunque no cubren la totalidad de los gastos, existen ayudas de la Junta de Galicia y del Concello que ahorran costes a los padres, por un lado, desde el Gobierno autonómico se conceden ayudas que varían desde los 90 hasta los 180 euros, atendiendo a la renta familiar. El Concello, por su parte, dependiendo de las necesidades de cada unidad familiar y del curso académico de cada uno de los hijos, ofrece ayudas económicas para material escolar y el servicio de comedor. Gracias. 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 Gracias.